Hey hola que tal gente como están sean bienvenidos a un nuevo gameplay comentado en el cual voy a estar hablando de diferentes cositas uno de los temas que les voy a platicar es el de por qué no muestro la cara y si ya tengo alguna fecha en la cual lo voy a hacer así que quédense para saber cuál es la respuesta a ello pero bueno antes de eso también les voy a resolver algunas de las dudas frecuentes que ustedes tienen en primer lugar algo que siempre me preguntan en los comentarios es de por qué no pongo link directo en las descargas y bueno chicos les comento que yo si pongo link directo en las cosas que yo mismo cree como por ejemplo los skin packs los cuales pues yo me tomo el tiempo de reunir las skins de ponerles nombre a cada una y así como estos son creados por mí pues entonces me doy la libertad de darles el link directo porque al menos a mí no me interesa por el momento usar acortadores ya que luego hasta los confunden a ustedes aunque aquí lo malo gente es de que con las cosas que no son mías como por ejemplo los addons, las mini texturas, los texture packs o alguno que otro skin pack pues en eso sí debo de respetar el link que dejan los creadores ya que ellos mismos luego andan poniendo de que por favor se respete el link que ellos están dejando y por ejemplo ayer que estaba viendo un addon ahí en la misma página venía una parte con una advertencia que decía que se usaran solo los links originales ya que de lo contrario iban a eliminar el vídeo que estuviera compartiendo otro tipo de links entonces ya no me queda de otra más que dejarles la página del addon, mini textura, lo que sea y pues ya ustedes tienen que saltarse los diferentes acortadores que les vayan saliendo y yo sé que es algo molesto pero pues no hay de otra yo no me quiero estar metiendo en problemas con creadores de addons y así porque de hecho una vez en algún vídeo de mini texturas por alguna razón puse dos links uno que era el link original y otro el link directo y pues algunas semanas después me encontré con un comentario del creador de una de las mini texturas diciéndome que estaba violando los términos de servicio y no sé qué la verdad ya ni me acuerdo y que si por favor podía quitar los links directos así que pues tuve que hacerlo y ya desde esa ocasión nunca más he puesto otro link que no sea el original así que espero que entiendan que yo no puedo estar poniéndoles el link directo en cada vídeo y si ustedes no saben cómo usar algún acortador o así pues también pueden buscar en youtube algún tutorial realmente es muy fácil pero bueno ahora pasamos con el siguiente tema del que quería hablar y no todavía no es el de por qué no muestro la cara todavía se van a esperar un ratito pero bueno de lo que quería hablar es de que por qué no tengo una serie survival así que les contesto pues miren ya desde hace muchos meses que no me meto a jugar nada de survival la verdad la sola idea de entrar y crear uno me aburre porque es otra vez empezar talar árboles ir a minar hacer lo mismo y yo sé que con las nuevas actualizaciones pues sí ya hay más cosas pero de todas maneras creo que después de matar al dragón al wither y así pues realmente no hay nada más que hacer no hay una nueva meta que me llame la atención por eso como les digo ya ni siquiera en mi tiempo libre juego minecraft porque la verdad prefiero mejor meterme a otros juegos aunque no sé si se acuerden pero antes tenía una pequeña serie survival con amigos la cual de hecho ya valió verga ya desde hace un chingo no la subimos aunque estaría bueno que luego haga un vídeo jugando algún mapa o algo así con los panas ya veremos que se arma pero bueno chicos ahora sí llegó el momento de la duda que todos estaban esperando ¿por qué no muestro la cara? y miren esto ya lo había comentado en el vídeo de preguntas y respuestas que hice en mi especial 10 mil suscriptores ahí les digo que cuando llegue al millón de suscriptores es cuando la voy a mostrar algo que todavía sostengo si se preguntan ¿por qué? ¿por qué me mamoneo tanto con eso? pues realmente no es que me mamonee solo que pues la verdad yo nunca he sido mucho de estar poniendo fotos de mi cara o así más que nada porque ni siquiera me saco fotos o sea por ejemplo en mi whatsapp nunca se los juro que nunca he puesto una sola foto de mi cara en el facebook sí pero este en el facebook antiguo que tenía aunque por otra parte también de hecho me conviene no mostrarla porque pues por ejemplo para hacer vídeos pues necesitaría de una buena cámara ¿no? entonces ahí ya sería un gasto más que debería de hacer y que siendo sincero pues no no quiero hacerlo por ahorita pero eso sí si en alguna ocasión se necesita que muestre mi cara por algo que sea muy importante como por ejemplo que me inviten a algún evento o algo así pues tal vez sí la muestro antes de tiempo pero si no es algo importante no olvídense todavía seguirá el misterio de cómo es mi cara pero bueno chicos eso sería todo si les gustó la plática del día de hoy les agradeceré un chingo que dejaran su apoyo con un like y una suscripción ahora vamos a pasar con los saludos los cuales en esta ocasión son para así que gente muchas gracias por estar en otro vídeo más y sin ya nada más que decir me despido yo soy Gashito y nos estaremos viendo en un próximo vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias.